No hay perdón, esposa de Dani Alves le pide el divorcio. Indican que Johanna cree en el relato de la víctima y se arrepiente de mostrarle su apoyo a su aún esposo, el futbolista Dani Alves. Hace unos días, Johanna Sanz, esposa del futbolista Dani Alves, eliminó de sus redes sociales todas las fotografías que tenía junto a él luego de que fuera detenido en Barcelona al ser acusado de abuso. Esto sorprendió y se rumoró de que de esta manera Johanna le dio la espalda a su esposo, a quien había estado defendiendo públicamente luego de que salieran a la luz pública las acusaciones en su contra. Ahora se pudo conocer de que la modelo y empresaria se arrepintió de defender a su esposo y ya le pidió el divorcio mientras él está en prisión preventiva. El programa de Ana Rosa dio a conocer que luego de que se revelaran algunas pruebas de que Dani Alves habría sido responsable de lo que se le acusa, Johanna Sanz decidió ya no apoyarlo y se dio cuenta de que estaba equivocada, por lo que ahora cree en el relato de la víctima y para muestra de ello le solicitó el divorcio a través de sus abogados. Se sabe también que el futbolista rechazó su vis a vis con aún su esposa y ahora se espera de que los trámites de divorcio comiencen mientras él continúa en su proceso desde la cárcel hasta que se dé una sentencia en el caso. Para más información visite laprensa.hn.